El río Guadalquivir Y mi madre me aconseja que no piense en el amor Que se enreda la amada de Javier después que no hay dolor La flor de lora del río donde ya yo me vine a ver Diciendo rosa de lora tú me enamoras con tu querer Y diga usted de qué modo voy a decir a este quiero Si viene codo con codo diciendo por ti me muero Me buscan que por la jena queriéndose en mi marido Y está muriendo de pena la flor de lora, flora del río Como me dijo mi marea y mare del corazón Tengo de amor más pesar que plata y los olivares refleja la luz del sol Pretendientes a docena me vinieron a buscar Y un cariño me envenenar mientras ruega este canta La flor de lora del río donde ya yo me vine a ver Diciendo rosa de lora tú me enamoras con tu querer Y diga usted de qué modo voy a decir a este quiero Si viene codo con codo diciendo por ti me muero Me buscan que por la jena queriéndose en mi marido Y está muriendo de pena la flor de lora, flora del río Y está muriendo de pena la flor de lora, flora del río Y está muriendo de pena la flor de lora, flora del río Y está muriendo de pena la flor de lora, flora del río Y está muriendo de pena la flor de lora, flora del río Y está muriendo de pena la flor de lora, flora del río Y está muriendo de pena la flor de lora, flora del río Y está muriendo de pena la flor de lora, flora del río